Bueno chicos, este es un video nuevo. Hemos comprado la Hisense para probarla. Quiero aclarar que este es un desempaquetado y simplemente vamos a ver un par de cositas. Pero este es el modelo de la Hisense que vamos a desempaquetar hoy. En el canal, ya ustedes han visto el video y si no lo han visto le vamos a dejar el link. Hemos hecho dos videos de televisores que no son tan conocidos, no por todo el mundo. Sino por ejemplo algunos no conocían Mirai, no conocían Hisense, no conocían a JBC que es el top en totus. Entonces nosotros hicimos los videos de eso y muchas preguntas, muchos comentarios, muchas dudas. Lo que está para nosotros. Entonces hemos decidido comprar una tela Hisense. Vamos a probarla, vamos a ver qué tal es. Y en otro video, en un futuro, vamos a ir más a fondo a hablar del sistema operativo que tiene. Entre otras cosas porque también tienen dudas de eso. Pero este es un video no tan chiqui. Pero vamos a enfocarnos en el desempaquetado. Antes de ver la tele, me olvidé de algunas cositas en la caja. Y es que este modelo es el modelo H4319. No es el H8G. Aquí en Perú no llega. Digamos que esa es la serie estrella de Hisense. Pero nosotros no tenemos eso como siempre. Siempre recibiendo lo último. Así que esta es esta. La H4319. Es de 43 pulgadas. Y bueno, viene el modo fútbol. Yo tengo un Samsung en mi casa. Y el Samsung también viene con modo fútbol. Que digamos que le aumenta más brillo. Y se ve como que un poquito más... No nitido, sino como que tiene otra vista. Cuando ves un partido de fútbol. En realidad puedes ponerlo en cualquier momento. Pero se ve diferente. Viene con Netflix y YouTube. Que supongo que vienen en el control remoto. En algunos stages. También viene con el control. En algunos stages. También viene con el botoncito de directo a Netflix. Vamos a ver si este sí tiene o no tiene. O me están mintiendo. La resolución es Full HD de 1080. Viene con un puerto USB. También viene con un puerto HDMI. Y es una tele eco-friendly. Que todas las teles deben ser eco-friendly ahora. El sistema Smart es un Vida. Que ya hemos hablado en un video anterior de eso. Y bueno, el sistema de sonido que tienen es el Crystal Sound. Esta tele la compramos en tiendas F. Nos costó 950 soles. Y antes de sacarla de la tienda. Las personas muy amablemente abrieron la caja. Se sacaron porque viene con un precinto de seguridad. Probaron la televisión. Para que no salga con ninguna falla. Porque ustedes saben que tienen los foquitos. Entonces a veces un foquito se ha reventado. Y lo prueban para que esté operativa la tele. Y no tengamos ningún problema al momento de llevárnosla a nuestras casas. Porque tal vez nosotros cometimos el error de que se reventó algo por culpa de nosotros. Entonces ellos dicen, no, está saliendo bien. Te la puedes llevar no hay ningún problema. Así que ya, bueno. Con esta explicación voy a pedir ayuda para sacar la tele. Y luego les voy a enseñar cómo se ve. Ya tenemos la tele fuera de la cajita. Y lo que viene, lo otro que viene dentro de la caja es los manuales, el control remoto y las pilas para que las coloques. El control remoto sí tiene los botones de Netflix, los de YouTube también, los directos. Y bueno, otra cosa que viene que ya le pusimos son las patitas. Que son el soporte de la tele para poder ponerla en la mesita si no, no podíamos. En la parte de atrás podemos ver que el televisor cuenta con las entradas AV, que son los puertitos rojo, blanco y amarillo. Que eran para conectar los divisantes y algunos otros aparatos. Tiene dos entradas HDMI, dos entradas USB y también tiene la entrada de red. Por si quieres conectar un cable de internet directo y el televisor funcione más rápido que con Wi-Fi. Un punto en contra es que el cable que va conectado al enchufe para que le genere electricidad al televisor y funcione. Está, digamos, pegado, por así decirlo. O sea, no viene como en otras teles que los puedes desconectar. No, este siempre está ahí. Entonces, digamos, si lo quieres movilizar de un lado a otro, tienes que tener cuidado porque el enchufe va a colgar. Lo mejor es que lo lleves en la mano o que otra persona te ayude a cargarlo, a trasladarlo a otro lugar. Pero bueno, eso son cositas, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a encender la tele y vamos a ver qué tal va. Ya, bueno, este es el control. Como les dije, tiene los botoncitos para Netflix y para YouTube que los vamos a probar después. Ahora vamos a prender la tele. Recuerden que la tele la configuraron en la tienda cuando nos la dieron. Así que ya está configurada. Vamos a entrar a la casita. Como siempre, la casita es la casita, la de menú. Y vemos las aplicaciones. Este mundito que es para buscar en el buscador. ¿Qué? La televisión en vivo que es la televisión, digamos, de la antena normal. En la fuente podemos observar los puertos HDMI, si tenemos algo conectado al USB o lo que sea. En iViewcast es para transmitir del teléfono al televisor. Vamos a hacerles back. Y luego en multimedia es también así que nosotros queremos transmitir a lo vía USB al televisor. Back again. Y bueno, en ajustar están los ajustes, ¿no? El brillo, el idioma, el horario. Pero lo chévere que acabo de ver ahorita es que te da la hora exacta. Obviamente la configuras. Y el día y te da el clima en el que estás. Obviamente depende de tu país, del lugar donde estás. Y eso se sincroniza obviamente con el Wi-Fi. No, no es como que viene de la nada. Una cosa que no me gusta es que, por ejemplo, si le hago clic a avanzar. Yo supongo que debería enviarme al inicio, pero no. Así que voy a tener que retroceder, retroceder, retroceder hasta las aplicaciones. Que es, digamos, lo que más nos importa ahorita. Vamos a hacerle clic. Y bueno, así como nos han preguntado mucho en el video anterior donde hablábamos de Hisense. Sí, viene con un cajón de aplicaciones ya predeterminado. Pero sí te da la opción de descargar otras aplicaciones. Ahora no vamos a tocar ese tema porque solamente es un vistazo así general. Tenemos Netflix, YouTube, Prime Video para los que tienen Prime. Este claro video. Esto que es para un game center, son las aplicaciones de juegos. Para lo que les decía que era para transmitir de celular al televisor. El media, si es que tienes fotos o de repente tienes una película por USB que la quieres conectar, la puedes ver ahí. El buscador. ¿Viu? Luego les voy a contar. Este es un App Store en realidad, sí. Es como el Play Store, pero este es en el teléfono. Que en realidad no tiene tantas aplicaciones. Está algo limitada, pero sirve. El iManual. Eso sí, no sé. ¿Para qué es? Y el Dailymotion que ya saben que es para videos también. Así que vamos a hacerle a la casita otra vez para salir completamente. Bueno chicos, ese ha sido el video de hoy. Recuerden que esto solamente ha sido un desempaquetado y un pistazo así pero super flash de las cositas que trae el Hisense. Nosotros vamos a probarlo un tiempo todavía porque tenemos que ver el tema de las aplicaciones que se pueden descargar. Qué tan limitadas son, qué tan bien, o sea, van. Recién lo tenemos hace poquísimo tiempo y no creemos que sea suficiente para darles una buena referencia. Pero si estabas pensando en comprarte un Hisense y decías, pucha, no sé qué tal será, no sé, la interfaz, si va rápido, va lento. Entonces nosotros hemos dado este videíto. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video. Dejarme en la cajita de comentarios si te gustó. Si de repente, obviamente no es como que podemos comprar televisores tan seguidos. Pero nada, de repente, si es de un futuro, necesitan ver o quieren ver sobre otra tele, comentennos en la cajita. No se olviden de seguirme en Instagram y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!